Vamos ahora con actualización informativa y mucha atención para las personas que transitan hacia Ciudad Quetzal o de Ciudad Quetzal hacia la capital guatemalteca porque la situación se podría complicar el resto de la tarde producto de lo que acontece a esta hora. Específicamente kilómetro 18, le decía, de la carretera a Ciudad Quetzal ha cedido un poste de energía eléctrica y ha caído sobre el asfalto. Le repito ya las autoridades pertinentes en este caso de Misco están tratando de colaborar con el retiro de esto, pero al ser un poste de energía eléctrica se requiere de los expertos. Es decir, podría ocurrir que alguna persona resulte lastimada debido a una descarga de energía eléctrica. Así que lo mejor en este caso definitivamente es llamar a los expertos. Se hace el llamado también, por supuesto, sobre todo a las personas que transitan en motocicleta por ese sector con mucho cuidado porque los cables han quedado sobre el asfalto. Afortunadamente no está lloviendo a esta hora en ese lugar, pero recuerde, eso podría cambiar en cuestión de minutos debido a que nos encontramos siendo afectados por un fenómeno en este momento que aumenta la posibilidad de lluvias al final de la tarde y buena parte de la noche. Por favor, con precaución entonces para las personas que transitan sobre el kilómetro 18 de la carretera hacia Ciudad Quetzal, donde ha caído un poste de energía eléctrica sobre el asfalto.